¡Oye, linda! Puede que eres más pobre que tú Abre el perro más pobre que tú Puede que existir en este mundo Pero eres la reina Las que hay controladas de cristal Y tienen todas las verdes del mar Abre el hueso y le brilla el sol Tú eres la negra Una reina sin tesoro ¡Quieres! ¡Señor! 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 ¡Azor a su amiga! ¡Abre el perro! ¡Aberjate por mi tiempo! ¡Tos años no está! ¡Quiero! ¡Que el mundo viva cuando el Dios me entiende! ¡En qué deseo que a tu vida me entiende! ¡Como dormir! ¡Hola! ¡Acompáñate en esta nueva el tiempo! ¡Señor! ¡Aberjate por mi corazón! ¡Señor! 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 ¡Aberjate mientras te acuerdas conmigo! ¡Aberjate por mi! ¡Por todo seguir mi heredita, ¡Vistarte conmigo! Sabiendo que contigo somos el valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Esos son mis seguidores Y mi mamá para acá Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Esos son mis seguidores Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Esos son mis seguidores Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Esos son mis seguidores Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo Y mi mamá para acá, que me va a sobrar conmigo ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!